Bueno, el ultimo batallo de la noche y oh, me ha tocado con Jun Creo que lo enfrente antes y le gane Creo que le estaba rankeado alto, en un rank alto Oh por dios, ahora es rank 1, por dios, esto me va a poner bueno Nada de lo que va a asustarme No me tengo que asustar porque yo ya le gane antes Ah Ah Está un poquito lagado Tengo que evitar, él va a cargar y va a hacerme el ultra Bueno, él ya está cargado, ahora seguramente lo está esperando Creo que me equivoqué Ah Ah Va a caerme para atrás Ah, debe ser por el lag que le está jugando mal Curioso que él tenga posición número 38 O borraron la base de datos O hicieron algo con el sistema Más de uno debería estar con un putaje más alto Oh Yo Salte Oh Bien Bien Bien, le gane el número uno Jajajaja Es un open cueco Tome su número uno ¿Sí? Oh ¿Sí? Lo 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 mundo